Cada día que amanece yo quiero verte Con tu sonrisa de niño y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido el orgullo de tenerte Quiero decirte hija mía que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Pero aparte de adorarte yo te admiro y te respeto El mejor padre yo tengo y a Dios gracias doy por eso Quisiera seguir tus pasos porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza no me sueltes te lo ruego Caminemos siempre juntos que adonde vaya te llevan Si la vida nos separa yo te juro y te prometo Que en mi corazón existes como tu sangre en mi cuerpo Ahora ven aquí conmigo que mientras te tengas cerca Quiero dormirte en mis brazos como cuando eras pequeño Que en mi corazón existen como tu sangre en mi corazón Que en mi corazón existen como tu sangre en mi corazón La Letra Juan se promete con los hombres La violencia DUC Y eso es la entrega de regalos. 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 Y eso es la entrega. 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 Y eso es la entrega de regalos. Y eso es la entrega de regalos. Y eso es la entrega de regalos. Y eso es la entrega. 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 bailadora que se encuentra al centro de la pista, bailando, disfrutando lo mejor de la música de las 90 y a las 7, a ver una bulla de las chicas guapas, a ver el chifero de los caballeros, y eso no quiere chicar, no quiere chicar en la noche, y suerte mira porque esto se va a poner más perrón que ayer. Y que bonito baila, que bonito baila, que bonito baila. ¡Gracias! 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 ¡Vamos a ti! ¡Baila! 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 Oquitos negros encantadores Quien los tuviera un brazo de mí ¡Baila! ¡Baila! Me encuentro lejos, vivo, pensando, como en Orgesia, pensando, ¿qué? Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere, los vuelvo a ver. Y si Dios quiere, los voy a volver a ver, chiquitita. Dile a tus padres y a tus hermanos, que es un capricho el que voy a hacer. Aquí te debo estas tres canciones, pa' que las cantes yo ya mejor. Pa' que las cantes con tu boquita, que son recuerdos que Dios quedó. Pa' que las cantes con tu boquita, que las cantes con tu boquita, que las cantes con tu boquita. Pa' que las cantes con tu boquita, que las cantes con tu boquita, que las cantes con tu boquita. Y si Dios quiere, los vuelvo a ver. Pa' que las cantes con tu boquita, 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 que Oye cómo va, mi ritmo rico para gozar Bailando, caja rayada Tocando el ritmo que está Bailando, caja rayada Bailando, caja rayada Bailando, caja rayada Bailando, caja rayada Oye cómo va, mi ritmo rico para gozar Bailando, caja rayada Tocando el ritmo que está Bailando Bailando, caja rayada Oye cómo va, mi ritmo de copagosa Bailando escala yendo Tocando el ritmo que está ¡Vamos! Oye cómo va, mi ritmo de copagosa Bailando escala yendo Tocando el ritmo que está ¡Vamos! ¡Y nos vemos! ¡Nos vemos bailando copagosa! ¡Eh! 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 Sí, como no, seguimos avanzando ¡Y vamos al baile! ¡Escuche! ¡Eh! ¡Suscríbete! ¡Gracias por ver el video! 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 Ahora sí A seguir bailando y gozando esta noche A ver una bulla de todas las chicas Saltando, 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 saltando Saltando, 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 saltando Le vamos a tocar una canción al señor Serafino Orozco y esposa esta noche A ver qué canción le tocamos al Chepe Ok, un tema bien conocido por ahí por toda la gente Que nos pidió por ahí hace un rato Un tema de tierra caliente, viejito, pero bien bonito Porque esta noche estamos de fiesta festejando por acá lo que enseñan a la señorita Daisy A ver un buen aplauso para la señorita Daisy Que se escuña ponga ese aplauso Eso es todo, miren nada más qué bonito Claro que sí, ok Vamos a vivir eterna Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo todo Es un barrio que no amas tan así que cantote el calor Son las dos de la mañana Son las dos de la mañana Tú durmiendo y yo tomando Chaparida, ¿por qué no vas a hacer que te he estado hablando? Y este mal de amor me mata tu alma, te pide que te amarte el corazón Pero voy a darte la cancha que te deshacera y me des tu corazón que me da tu corazón chiquita yo voy a seguir cantando son las dos de la mañana tu durmiendo y yo vistiendo chaparita es la causa de lo que me da tu soñor si este mar de amor me amas la paz es fría y el rector me amas del corazón y no voy a dar de nada hasta que te levantes llenas y me des tu corazón y ya se va a los ojos chulos que tú tienes mija los que tienes solita joder que estoy mirando que miradita esa que me está matando yo la voy a llamar y convertir es tan bonita es tan bonita la voy a llamar y convertir es tan bonita y esto es tan bonita yo la voy a llamar y me traigo yo la voy a llamar y me traigo yo la voy a llamar y me traigo ¡Ojitos con bonitos! ¡Ojitos que nos rodean el huevo del amor! ¡Y qué ojitos tiene una chiquitita! ¡Mira nada más qué bonito! ¡Y un puro me agradece! ¡Y qué ojitos con bonitos! ¡Sus cero se anotra mi alma cuando me miras! ¡Cuándo me miras! ¡Parece que estoy soñando! ¡Y no quiero más vencer! ¡Qué ojitos que nos rodean! ¡Qué ojitos con bonitos! ¡Ojitos que me pongan! ¡El juego del amor! ¡Qué ojitos que me pongan! ¡Qué ojitos que me pongan! ¡El juego del amor! ¡Qué ojitos que me pongan! ¡Qué ojitos que me pongan! ¡Y vamos al centro de la pinta! ¡Y vamos al centro de la pista! ¡Pueve, puve, pues, vaya, fue, pues! ¡Mala, dono! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Voy a castigar, chiquita! La flacilla de la vieja barriada De que sale, que sale una brujita Quisiera que él me saliera a mí Quisiera que él me saliera a mí Para ver, para ver si va a sufrir En quistería de la joven crujita Si llegara a caer en mis manos Ya sé cuando voy a buscar una gran salida Con lo que hay yo, te sigo pensado La castigaría, sí, señor, por la mañana 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 ¡Gracias! Contrabandista y valiente Fue la honra de Guerrero Y en muy poquito tiempo Él hizo mucho dinero Pero la envidia es muy grande Lo traicionó compañero Debía más de mil muertes Y lo querían matar Pero le tenían miedo No le podían entrar Con sentido Lo invitó un comédito Adiós 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 En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. En 5 horas, perdón, no cierro, media hora, mucho tiempo sin yo, perdón, menos 20 minutos. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. No te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. No te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que no quiero, se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Se piensa que tu marido no te quiere como yo. Nadacido libre, la que yo quise ayer Nadacido libre, es lo mismo que sé Y si cualquiera se quiere en la vida, dígale Que ayer yo me quede llorando Pues entre la jodida y el pedaño yo vine Aunque he arrepentido Me ha cerrado un río Porque me tengo un regalo Que aunque no lo pierda Fantasía Quiero olvidarlo Sepa marchar su pecho Que me gusta desecho Y entre más me acuerdo Más me va a doler Era el signo libre Lo que yo quise ayer Era el signo libre Es lo único que sé Y si cualquiera se quere La vida me caldó Y ayer yo me quedé llorando Y si que la más puja Lo que yo quise Lo que yo quise Pero no te voy 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 Y... Eso... Y... Aquí le dio a lustros Por los aplausos Y puede que... Lo que hay ¡Eso! 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 La que tienes loco, son todos de caminar Es un significado, parece que va a parar y ya así que deseas, y se rieza la reina Politoque, corte te entrete, me hace la clima que te despide ella, me la quiero, no quiero, no quiero que te despide ella, puedo creer, te despide, me la quiero ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Arriba! ¡Gracias por ver el video! 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 Y es cuando toda la gente Debe la cruz La gente por allá La gente en Oaxaca La gente del pueblo La gola no se me cae La gola no se me cae ¡Vamos a cantar! 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 ¡Suscríbete! 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 La rueda que se vea, la rueda que se vea por ahí, la rueda grande, grande, grande para toda la gente bailadora, queremos que cae por ahí más gente porque esta noche se va a acabar la fiesta muy temprano, a ver, a ver quién va a bailar la iguana al centro de la pista con la quinceañera, a ver, la rueda que siga por acá de ese lado, la rueda, la rueda fácil por acá, acá está la rueda, eso, y échame la ponchepe, que te guste. Música 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 No sé ni de dónde vengo Ni de dónde hoy me estoy Vamos solito en el mundo Ay, qué desgraciado No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo No sé ni de dónde vengo Dicen que era muy pequeño Cuando vuelva no pide Jamás conocí a mi madre Mi padre no sé quién fue Y soy un pobre caminante en mi casa Y por un bichocante en mi ropa Aguas calientes no serían Mi padre que fue un bandido Y por un bichocante en mi ropa No sé ni de dónde vengo Dicen que era muy pequeño Que no iba a ser yo Que pocos vienen al mundo Desgraciados son Un placer Un placer ¡No se me hagas! ¡No se me hagas! ¡Por los cinco de los cielos! ¡No se me hagas! ¡No se me hagas! ¡No se me hagas! ¡Ya me sepas de caminar! Mi dirección, no sé ni de dónde vengo, ni sé dónde ahorita estoy. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. Poco solito en el mundo, hay que estar inspirándose a vosotros. ¡Suscríbete! 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 En realidad mi tuché, que nunca fue de jamar Has jugado a tu, y escuché tu suerte Quizá me ha visto no cantar así En realidad mi tuché, que nunca fue de jamar Has jugado a tu, y escuché tu suerte Quizá me ha visto no cantar así En realidad mi tuché, que nunca fue de jamar Si te gustó mucho, que nunca fue de jamar Miró a mi pagar, que nunca fue de jamar En realidad mi tuché, que nunca fue de jamar Y por qué recuerdo Chirupancará A mi ser única Césará Césarí fea 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 Por ti preguntar Me dieron razón que andaba en las tierras bichotanas Que de la piedad viajaba con rumos en la guacana Te vieron cuando pasaron por usar Morino a Italia Caminos en mi ciudad El pueblo ciego y pasado Si saben dónde está Pa' qué me la están llegando Díganle que hago el saguario y voy Pa' la ciudad de Hidalgo Y hasta allá me voy, Michoacán A Zafaracho, Hidalgo, Michoacán A Zafaracho, Hidalgo Y también para Julián, Julián, Álvaro Yo te seguiré buscando En esta tierra también De Cintacuaro, Agüentamo Ya pase en Ana Morelia Ya me sueño acariciando esa... Cariza Morena Cariza Morena Si saben dónde está Pa' qué me la están llegando Díganle que hago el saguario y voy Pa' la ciudad de Hidalgo 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 ¡Gracias! 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 No sé cómo te cierras cuando te encuentro Que si te hagan mis sueños, ya que no sigo en el cobrado Acabarán tus sueños, ya que te quede ¡Adiós, venga! ¡Cierra con la gana! 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 ¡Cierra con la gana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!